Música 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 Muy buenas tardes, ya son tardes Aquí estamos Música 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 Se me despierta Y nos hace un día Música 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 Para La birria muy béter Música Música A ver, pásale los condimentos tu, tienes cuáles son los condimentos Ayúdame Música para tenerlos ya listos debes prepararlo de una vez nos vamos a prepararlo, hoy es día lunes miércoles 23 miércoles 23 las 4 de la tarde preparando esto, ahorita lo vamos a ensinar a sazonar que se quede para las 5 de la mañana vamos a levantar a prenderle se va a quedar como se dice así como marinando marinando a ver que le vas a echar pues tu eso a ti crea este pues pimienta un poquito pimienta que tanto de pimienta asi herman es que es bastante chiles la pimienta no es muy fuerte como 2 lo que agarre con 3 delitos de pimienta nada mas y clavitos clavitos tambien no mucho clavo dependiendo del chile dependiendo la cantidad no me muerdas dependiendo la cantidad del chile que es pues vamos a hacer vamos a hacer casi cuanto de chile ya lo tengo acá hidratando bien ya lo pusimos en la estufa ya lo doramos después la dorada se pone en agua para que se arrande y meterlo en la licuadora pedazote pedazote y pues pedazito desgrano una cabeza de ajo entera una cabecita de ajo recuerden que el ajo es muy bueno comerlo y no se sabe mucho y entonces cominos pocos cominos un puñito tambien un poquito un puñito tambien un poquito de cominos y su hoja de laurel que no falten son todos los que llevan laurel ajo pimienta clavos y cominos no exageren mucho con el clavo porque el clavo es muy doloroso bueno pues si hay gente que les gusta bueno si les gusta mucho el clavo pues entonces echenle a tu clavo una cebolla la cebolla va entera pero va a partir a la mitad ya que tenga la carne toda enchilada meten la cebolla en dos partes y una cabeza de ajo también este es laurel esa es laurel el chile el chile el chile el chile guaquillo vamos a utilizar que como un medio kilo no no yo lo utilice cuanto fue lo que te quites ahí dependiendo del volume de la carne un cuarto y medio cuarto de chile ancho para que le de sabor un cuarto de guaquillo y el ajo se lo van a meter entero este la cabeza de ajo se la van a meter entera y este ajo lo van a licuar con el chile junto con los demás condimentos como como yo pienso que si fuiste aquí en la otra vida el barbacorero salú dijo que iban a querer quería hacer la barbacoa en un hoyo quería hacer la barbacoa en un hoyo pero como venían haciendo tapando los baches pues me tapaban el bache que estaba aquí en la casa ya no tengo ello ahora lo voy a hacer la barbacoa en la estufa ya tengo ello no tengo ello pero no de ese sin arbustos sin arbustos ay perdónenme la amiga pues cortan pues ya que estoy enchilando bien el verdadon miren mi gente bonita ya estamos enchilando la carne hay que ir enchilándola bonito no le tengas miedo al chile como que le van a picar los dedos no le mando a segar los ojos porque esta picosísimo eh no exageres es guajillo amor no lleva chile de árbol hay niños que van a comer bien ajustada creo que ni te va a alcanzar no se me alcanza no la quisimos hacer muy picosa porque hay niños que van a comer barbacoa allá los nietos los nietos de don Andrés de don Tomás pero está ya me lo voy a dejar no nos escupo en la vaporera esa vamos a echar otra ollita otra ollita más es esta verdad eh tiene un sabor bien sabroso la salsa pero la vaporera es por 20 kilos háganlo así para cuando 19 dice 19 cuartos 18 litros 19 litros y pues un litro no es un kilo no hay más yo no se no se hay que pasar un litro para ver si es un kilo nosotros no se usamos litros ni kilos en los Estados Unidos galones galones y libras acá te apuje un poquito como siempre cuando esta haciendo algo esta como que ya se la quiere comer ya me la esta saboreando ya se la esta saboreando no me va a quedar pedo no te va a alcanzar la salsa no le des tanto se alcanza se alcanza ve que voy a estar comiendo así hay que ser exagerados vele con las con las mangas como si estuvieras masando harina a mi no es lleva mucho chile no me va a quedar pedo de donde se trata todo no me lo el suerito el caldito que va a soltar el consomé el consomé cállense para que quieren mas con esto partame la cebolla partame la cebolla por favor no la vas a poner a cocer ahorita ah no la puedes mañar ah mas tarde a la madrugada ahorita la vas a dejar la vas a dejar sazonar como se dice si porque se sazone marinando marinando no quiere echarle la cebolla ahorita les digo como es el tito de exagerado no podemos hacer mucho ruido porque esta la niñeta dormida si no podemos porque estamos hablando despacio y luego duerme como un gatito que serio verdad y luego duerme como gatito mi niña no a ver si se alcanza no te estiran tanto chile por todas las cosas entonces como que ella limpia la cocina pues anoche se puso a limpiar la estufa saludo para Daniela o el que para mi buen dije lupita el ébano para esta familia guadarrama familia guadarrama familia guadarrama ajá eh para Tere Ramirez Dere Ramirez ah dame la otra vez ya lo compuesta acá pues aquí es lo que te estoy diciendo échame la otra forma acá detrás esta no es vaporera pero pues a ver si no se nos pega allí no no se pega no verdad no se pega va a quedar sabrosisima pues estamos mi gente ya les enseñe como esta el proceso al rato que la pongas a coser al rato que la no ya que la saque yo pienso que tenias que poner el palito de la olla para que hiciera un respiradero no 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 verdad mi gente que tengo razón sale por los lados no es para que se cueza el vapor esto tenia que ir en medio verdad para que salga el respiradero y dejes un huequito huequito tengo en la panza porque tengo hambre ahorita eso siempre pasa que eso es un huecote ahi esta la que me cansaba la salsa si el canso si la me cansaba ok bueno entonces donde esta mi gente shhh mañana les doy el proceso ah diles saludos 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 diente te sobró salsa para que hagas mas pescado fresco tebolita good morning everybody en US y en Mexico tambien miren con que lo gusta amarrar ahorita con una cinta pues compre dulces un listoncito o un listoncito pues compre un listoncito pues para irles amarrando les compre un costalito de dulces para llevarle a mis guachitos alla para el rancho ya estan haciendo ya estan haciendo todos estan haciendo estan haciendo estan haciendo estan haciendo todo mira 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 no pierde tiempo no pierde tiempo no pierde tiempo para decir que se suscriba no te cubras te dejen sigue usted y sal sigan se suscribiendo antes de que se vaya para estados unidos tiene que llegar los mil suscriptores mi gente pero saluda hola mi gente bonita ya te salgo hola mi gente bonita ahi va buenos dias buenos dias ya va aprendiendo español cabron ya va hola lele hola echale ira tambien estan embolsando todas estan embolsando una armada de la papeleria a comprar el listoncito el listoncito para amarrarla ok madre mira ven aca ven ay fue la chingada mirense a ver ya tengo los dos a ver ya una cazuela de arroz ya esta una cazuela de arroz mi gente ahi esta ya esta una cazuela de arroz hice un kilo y medio ya esta el otro aca mas que no tengo cazuelas arroceras grandes amigas a ver presume les como se deshace la carne presume les como se y aca ay dios mio esta la barbacoa miren si el cansa mas si si ya esta ya este miren pues ya bien bien este suavecita se despega me levante a las 4 de la mañana se despega y este esta es una olla aca tengo otra tambien igual miren bien suavecita me quedo miren se esta despegando bien sabrosa mi gente sigan sigan la la receta la receta de tito muy rica muy 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 sabrosa no es porque la haya hecho yo pero eh si la hice yo con un piquito de gallo mi gente le va a quedar muy sabrosa eh se la recomiendo y aca seguimos con el embolsado Freddy no ha saludado Freddy no ha saludado a ver hijo buenas tardes buenos dias ya era un dia son 10 para toda vez no tardes son las 11 10 y media son 10 de la mañana ah buenos dias jajaja esta igual que yo no sabe el ario mira esta igual que ya agarró la paleta de aca ya se le cayó entre los pelos la abriste si ya estaba bien talla no la abrio a ver checala y si no mejor tirala para no veamos el desembueno bueno ahi estamos mi gente bonita pues ya esta el barbacorero o como se llama el taquero ya esta sirviendo la carne ya estoy sirviendo la carne mi gente miren como se deshace miren vean 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 mas para que miren como se deshace la carne no pero duró como 4 horas 5 horas no mas 5 6 horas nos levantamos porque la prendí a las 4 de la mañana a las 4 de la mañana a las 4 de la mañana me levanté y salio ahorita a las 10 de la mañana a las 10 6 horas 6 horas 6 horas me levanté yo creo que era de búfalo viejo asi miren asi van los platos despidos mi gente ajá eh pa que coman a gusto pues mis viejitos te encierrala vete la cerrando para que dure este caliente como que ahorita la voy a tapar y le voy a echar un poquito de calito ah si 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 para que no vaya para que no se vaya a secar le vamos a echar consome de lo que tiene aca bajo la olla ajá no los pongas en el comal porque se van ya se ya no hay espacio ponmelo a la mesa a ver damelos acá ya tenemos la las cajas de del arroz dos cuatro dos cuatro seis ocho litros de arroz me salieron de de kilo y medio ponlos ahi en la mesa mi amor allá la mesa miren para que miren que todo es va igual y de vean como se deshace vean 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 si esta riquisimo quedo muy rica la verdad la hice yo la hice Tito es de res gente es de res no es chivo no es no es chivo este miren pedazote miren miren bien servidos quiero que que repitan para mañana que les quede para recalentado van a tener su taquito hoy de de barbacoa hoy les tocó barbacoa todavía voy a recoger los panques ajíjola jodida se me estan olvidando los panques pues si tengo ahorita me los entregan a las 12 si y todavia no me bañe todavia no pues ahi estamos mi gente ahi seguimos grabando ya cuando estamos entregando porque si no esta mujer no me ayuda no aparte pues yo tambien tengo que tienes que ayudarme porque si no me dejas solo miren 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 como quedaron los puros huesos miren miren como se salen los huesos miren miren de la carne muy 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 blindita les digo que titi fue taquero en su otra vida yo pensio que voy taquero en su otra vida pero como venderías tacos mami eh como venderías tacos lleven sus tacos de vidria recien sacado de la olla ayer me chingo porque no quiero tener hoyo yo pensé que es recien salido del hoyo ahorita ya puedo hablar porque no esta dormida mi nieta ayer no podia contestar la cabrona se paso eh me hizo bullying yo dije asi tu dijiste es que yo no tengo hoyo y yo te dije titi tu no tienes hoyo pero yo sin albur no como no estaba buriando gente ustedes lo vieron son testigos de eso entonces como llévelo 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 eres de tacos de vidria de pancita y de que mas hay de panza si hay de panza pero ese es de chivo pues esta mi gente muy buenas tardes mi gente ando cansado bien cansado desde las 4 de la mañana ando a la joda no me quedo otra mas que levantarme de pano para llevarle a mis ancianitos su comidita y una sorpresa mas que llevamos por ahí y ahi viene subiendo la punciana ven Dani hola punciana no traes tacones ahora no traes tacones me dijo que me queria poner tacones si ahi andamos ahi andan mi nieto y mi hijo ahi andan atrás listos para ir a hacer una buena obra como dios manda como lo sabe hacer titos vlogs nada mas el siempre invitado mas nunca igualado titos vlogs en la casa que cantas? para que le mandas a Samael? que vienes cantando? Samael que ibas a decir? toda mi gente bonita jajajaja 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 ya le gano jajajaja ya sabe bien ahi va prendiendo buenas tardes 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 y la niña canta diles diles hola besos Lili besos mi amor ay mi chiquita ya le dio pena ya vio la camara guachito ya vamos a llegar gente en el primer caso vendemos entre entre las piedras andamos en el cerro voy a decir que bien cerro 3x0 mira el 4x0 mira el 4x0 mira el 4x0 viene cantando viene cantando viene cantando la neta están saludando las señoras acá viene están saludando las señoras no deben va a ser el artista mi nieta cuando sea grande ay me da el perri ese guau 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 Llegamos a la primer casa de... ¿Cómo se llama esta señora? Doña Sebastiana. Ahí está, ahí está Doña Sebastiana, ahí está, pues vamos para abajo, pero ya no puedo salir. ¿Eh? No salgo. Déjame salir, déjame salir. Está bien gordo, güey. Sí, güey. Que hola. All right. I just gave it to you. Se tiró todo, ¿verdad? No hombre, viene bien. Gracias, Samuel. Ya llegamos con lo que prometimos que era la birria para nuestros ancianos y un regalo más que ahorita lo van a ver. Es una sorpresa que no lo hemos dicho todavía. Lo van a ver ahí en cámara. Acción. Acción. Vámonos. ¡Vámonos! 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 Dale, dame otra. Ay, Levé. No hubiera. Esta es una tita, Lely. Dale, anderen. Pursale, th eher... Teraz. Aprende a ir a dando. De nada mamí. Disfruten sus rupitos. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no Todo corazón, que se acuerdan de ella. ¿Cómo está? Sí, entonces ahí se lo manda a esa familia ese dinerito de regalo de Navidad para que se compre usted algo. Lo que ocupen, medicinas. Habíamos quedado aquí unos avenidos. Ella no ve, Wendy, también ve que usted perdió su vista también por la diabetes. Y le dio el embolio. Porque le dio el embolio, ¿verdad, doña Sebastián? Ajá. Pues, este, espero que se pase. Dime dos putas de qué familia. Ah, de la familia Alberto Contreras Vargas. Contreras Vargas, pues, la familia. Que Dios les bendiga, que les dé más. ¿Es tu mamá ella? Sí. Sí, es mi hija. Yo tengo cuatro mis hijas. Cinco. Pero no lo hace, pues, ni anda andando. Nada, pero no viven aquí. Ustedes nada más viven en este puertito. Nada más, ni anda. Es Luis Alberto, el señor, y su esposa se llama Wendy. Ajá. Se llama y ahorita vinimos. Wendy. Luis Alberto Contreras Vargas. Ajá. Y Wendy. Gracias. Muchas gracias. Entonces, pues, que disfruten su comidita. Pasan la vida bien. Ustedes también. Que cuídense mucho, ¿eh? Y ahí vengo yo en un, no sé, en un mes, en unos 15, 20 días. Ajá. A darle otra vueltecita. Sí, sí, sí. Y este, una pregunta, ahora sí, ya estoy hablando de su amabilidad. Lo vamos a ver. Y este, no podría ir a visitar también, este, mi suegra. Está bien, está bien, está bien, está bien. Ahora sí que está así como mi mamá. ¿Quién sabe por qué han sido unos pasos locos? ¿Quién? ¿Quién? Con mi nombre y su mamá amiga también. También allá. ¿A dónde vive ella? Sí. Ahí a donde vivo yo. Está allá en Buenos Aires. Buenos Aires. Ah, sí. Está más, está más retirada de acá. Es el mismo pueblo, pero acá. Este pueblo, por la iglesia, por arriba. Por acá, por la de grande, por allá. Sí, le digo que es también. Pues si quieres, cuando venga, le dejo una despensa aquí con tu mamá para dentro de 15, 20 días, que vengamos a darles otra despensita. En otra vuelta la dejamos en la despensa con ella. Le dejamos. Para que se la entregue. Sí. Que le digo, también tiene demoria y el abuelito también no camina bien. Ya también nacenitos. Ah, sí, pues aquí les dejo entonces con tu mamá y ya para que tú sabes. Bueno, pues gracias. Pues me dio mucho gusto volverla a ver, eh. Que pasen una feliz Navidad. Y próspero año nuevo. Que sea mejor. Y próspero año nuevo. Hijo, muchas gracias. Sí. Gracias, gracias. Bueno. Que puedan seguir ayudando más. Sí, gracias. Pues ahorita esta ayudita vino de esta familia. No soy yo. Es una familia, este, Luis Alberto Contreras Vargas, su esposa Wendy. Y ellos son los que mandaron el dinerito. Muchísimas gracias. Ok. Que tenga un presente Navidad. Vamos, ya, gala. Oye, gracias. 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 Gracias.